Hola a todos, bienvenidos a esta comunidad de Cryptonomy. Es un placer volverlos a contactar para contarles una información que realmente es muy importante que la manejen. Les quiero presentar esta plataforma mesari.io. Es una excelente fuente de información para todos los que queremos tener herramientas para la toma de decisiones de nuestros portafolios en el mundo cripto. Quiero compartírselas porque llevo ya alrededor de un año usándola y la información que se encuentra aquí es bastante oportuna, verás. De hecho la cuenta Pro también le facilita a uno algunos estudios económicos que hacen profundamente. Entonces, sin más preámbulos, vamos por esta información. Bienvenidos de nuevo a este canal. Como les decía, mi intención y mi propósito es compartirles la buena información que voy adquiriendo a través de mis búsquedas y facilitarles a ustedes fuentes de acceso a información veraz, confiable, oportuna y que les permita tomar mejores decisiones en la administración de sus portafolios. Recuerden que nada de lo contenido en estos videos se puede tomar como un consejo de inversión, una señal de compra o de venta. Ustedes son responsables de sus propios portafolios. Así que los invito a que hagan sus propias investigaciones y tomen sus propias decisiones basados en lo que encuentran en sus investigaciones. Como les decía, sin más preámbulos, aquí MESARI es un portal de información para traders, para inversores, para fondos de inversión, en el cual podemos tener una información completa de todo el espacio cripto. Aquí vamos a poder tener nuestro watchlist, cuadros y este screener es para mí quizás la herramienta más poderosa que tiene esta plataforma porque aquí podemos ver la clasificación de todas las assets, podemos ver la clasificación de solo el mundo, o toda la categoría DeFi, podemos ver solo las stablecoins. Cuando ustedes miran esta categoría de stablecoins se sorprenden porque la gran mayoría creemos o creíamos que solo existían 3, 4, máximo 5 stablecoins y aquí nos encontramos que son mucho más de 28 porque aquí están citadas 28, pero si entramos aquí en CoinMarketCap y ponemos en el buscador stablecoin vamos a encontrar muchísimas, muchísimas stablecoins y esta es una categoría que sigue creciendo todos los días. Entonces, miren, si aquí ponemos stablecoin o ponemos US, miren todas las stablecoins que aparecen. Son realmente una barbaridad. Ahora, muchos se preguntarán por qué están apareciendo tantas stablecoins. Bueno, porque se necesitan en muchos ecosistemas, yo realmente los invito a que presten mucha atención a solo dos stablecoins que son en las que yo realmente confío. La primera es TerraUSD y la segunda es DAI. En otro video voy a explicarles muy bien en qué consiste esta stablecoin de Terra y cómo para mí es la stablecoin más segura que existe. Ya estoy preparando el material para ese video. Todos los que quieran aprender sobre TerraUSD, por favor déjenlo en la caja de comentarios. Si hay coro, pues hacemos un video específico para esto. Entonces, como les decía, la información que podemos tener acceso aquí realmente es enorme y de mucho valor. Aquí podemos ver categorías importantísimas como todo lo que son los smart contracts platforms. Aquí vemos, para mí las criptos que están asociadas a su propia blockchain o a contratos inteligentes son criptos que van a perdurar en el tiempo. No son chipcoin o memecoins, sino son criptos que tienen mucho potencial y son inversiones prácticamente que tienen una alta seguridad. Aquí vemos que hay un total de 82 criptos que se usan en plataformas para smart contracts. Y aquí tenemos las mejores. Por ejemplo, Ethereum tiene su propia blockchain. Cardano tiene su propia blockchain. Solana también. Polkadot, Avalanche, Terra, Algorand. Internet Computer, no sé precisamente si ellos la tienen. Sé que es un proyecto muy interesante porque es tomar el internet actual y meterlo dentro de una blockchain. Ese es un proyecto que me parece que es genial, pero se ha disminuido o diluido de una manera tan impresionante que me deja las dudas. Arrancó en 600 dólares y miren la desmoronada que ha tenido. Cosmos también tiene su propia blockchain, igual que Tron, Ethereum Classic, VeChain, Tezos, Elrond, EOS, Nier Protocol, Hedera, Hasgraph. Si ustedes se dan cuenta, todas estas criptos tienen su propia blockchain. Cuando haces una inversión en una cripto con estas características, estamos haciendo una inversión prácticamente que a la fija. Mina, IOS, Silica, Quantum. Aquí también está Ontology, Orison, Confluence Network, Nervos, Vithor. Este es el gas de VeChain. Entonces, Ontology Gas es el gas dentro de la red de la blockchain de Ontology. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todas estas criptos son... Por ejemplo, Certik es la cripto de una de las entidades auditoras de gestión de riesgo y de calidad de los proyectos de las criptos. Entonces, este sello Certik, si ustedes lo miran aquí, yo tengo, ya les había dicho en otro video en el canal, que en la columna de Audit, está las criptos que tienen ese sello de seguridad, de transparencia. Es como una ISO 9000, esto es un sello que los proyectos o las criptos que lo tienen, pues ya están certificándose como proyectos serios, sólidos, seguros, con pólizas de seguro, frente a ataques, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes lo revisan, Certik es... Esta cripto tiene un potencial enorme porque se va a empezar a usar y va a ser un estándar en la industria. Aquí seguimos viendo NIO Gas, que es el gas de NIO, valga la redundancia. Entonces, todas las criptos que están en esta categoría, estas 82, son inversiones muy seguras. O sea, si compramos estos activos y los dejamos en Staking, vamos a poder, en unos años, tener una excelente rentabilidad. Repito, esto no es ningún consejo de inversión, simplemente es la lógica que le permite a uno saber que no son ninguna StafaCoin, ni CheatCoin, ni MemeCoin, ni PonziCoin, sino que son proyectos que están resolviendo problemas de tecnología, de velocidad, de confiabilidad, de usabilidad. Entonces, todas estas criptos tienen respaldos tecnológicos, tienen equipos de desarrollo muy fuertes, constantemente están innovando. Entonces, ahí les doy este tip impresionante que lo encuentran aquí en el menú de Screener, donde ustedes pueden estar revisando permanentemente estos proyectos. Otra categoría importantísima son los assets o las criptos que se usan dentro de cada exchange para pagar las comisiones de las operaciones de trading, de depósitos, de transferencias, de conversiones, de swaps, etc. Entonces, estas criptos tienen una usabilidad enorme. Por ejemplo, BNB, que es la cripto interna con la que se pagan todas las transacciones dentro de Binance. Y no solo dentro de Binance, sino dentro del DEX de Binance y otros exchanges que también la usan. Entonces, imagínense la usabilidad que tiene BNB. Es enorme. La usabilidad que tiene UNI, la cripto interna con la que se pagan los fees dentro de UNIsoft, etc. Aquí tenemos FTT, PancakeSwap, realmente a mí ya no es una de mis preferidas. La saqué de mi portfolio desde el robo o el ataque que sufrieron por una vulnerabilidad de código en su plataforma. Yo fui una de las víctimas. Ahí perdí más de 3 mil dólares. El mercado de EFI tiene que tener mucho cuidado porque, por el afán de salir a producción, están dejando huecos de seguridad que los hackers aprovechan para hacer de las suyas. Entonces, tengan mucho cuidado. Pero aquí vemos, por ejemplo, un Wobitoken, es un excelente cripto. Este RUN de Torchchain, SuchiSwap, Curve, esta es la moneda interna de OKEX, la moneda interna de MDX, que es una plataforma descentralizada de Wobby, Bancor, CoinShare, etc. Entonces, Radium, por ejemplo, es un proyecto excelente. Yo lo compré a 3.4 dólares y miren todo lo que ha subido. Aquí ustedes obtienen una información de valor y pueden tomar decisiones conscientes, racionales, de hacia dónde podemos invertir nuestros capitales de manera segura, de manera consciente. Y donde vamos a poder tener en una línea de mediano y largo tiempo. Recuerden que esto no son fórmulas mágicas para hacerse ricos de la noche a la mañana. El que piense que invierte hoy 10 mil dólares y en una semana tiene 100 mil, está en el lugar equivocado. Si hay algo que nos ha dejado claro el mercado cripto, es que hay que estudiar, hay que informarse, hay que capacitarse, hay que investigar. Y toda esa investigación tiene un premio. Y el premio es que estamos siendo conscientes del manejo de nuestros portafolios y de nuestros capitales. Entonces, todas estas criptos también son inversiones muy, pero muy fijas. Inversiones seguras. Si uno escoge muy bien una cripto de un exchange grande, entonces está haciendo una inversión prácticamente que la asegura. Aquí vemos exchanges descentralizados que están teniendo un auge enorme, como FT, FTT. Aquí vemos que hay criptos de exchanges centralizados y descentralizados. MDEX, por ejemplo, esta moneda puede explotar, porque está creciendo enorme este DEX. Entonces, ahí les dejo estas perlas. Estas sí son gemas. Entonces, yo soy de la política, o creo en el principio activo, de que es mejor enseñar a pescar que dar un pescado. Con la información que yo les comparto en el canal, ustedes van a ser capaces de volverse unos buenos pescadores. Y no estar esperando que les den el pescado. Esa es mi filosofía, y así lo veo. Pienso que el conocimiento aquí es para compartirlo, no para quedárselo. Y al acceder a plataformas como estas, con esta información, pues tenemos acceso a información privilegiada, que no he visto realmente en muchos canales que la compartan o que la estén publicando. Aquí vemos, por ejemplo, estos son tokens enfocados en la privacidad. Si hay algo importante en el mundo cripto, es tener la garantía o la seguridad de que nuestra información se va a mantener anónima en la línea de tiempo. No va a estar siendo revendida al mejor postor, como lo hacen Facebook, Instagram, Whatsapp, etc. Sino que vamos a mantenernos en el anonimato. Y aquí vemos tanto criptos, como blockchains, como Harmony. Harmony es un proyecto espectacular y está a un precio de oferta. Esta para mí es una inversión. Yo estoy acumulando Harmony cada vez que puedo, compro 100, 200 dólares, porque este es un proyecto a mediano y largo plazo que va a ser totalmente brutal. Orison tiene una filosofía muy parecida a Harmony, pero pues Harmony realmente para mí reúne muchas más características de ser un proyecto tecnológico sólido en el tema de privacidad y anonimato. Entonces, aquí ustedes pueden también encontrar, mire, hay 20 proyectos enfocados netamente en la privacidad. Entonces, la invitación es que la comunidad de Cryptonomy, recuerden que por eso cambié el nombre del canal, porque la idea de este canal no es ponerlos a ustedes a comprar tokens y especular y crear FOMO y nada de eso. Es tener la prudencia de ir adquiriendo información de manera segura, de manera confiable, que ustedes mismos vayan siendo capaces de investigar, de tomar sus propias decisiones, pero basados en información de valor y basado en criterios reales, no solo porque alguien viene en un canal de YouTube y les dice que inviertan salir todos como hamsters en una rodita, a hacer lo que nos dice el YouTuber. Mi intención siempre ha sido y mi propósito en este canal ha sido invitarlos a que se preparen, que investiguen, que se eduquen y que aprendan que este modelo de nueva criptonomía, por eso le puse al canal Cryptonomy, porque es nuestra economía basada en cripto, y ya está aquí, eso es una realidad, y los que se preparen conscientemente de hacer esa migración van a estar más protegidos del caos económico que está a punto de explotar, como ustedes lo han visto. Yo les sugiero que miren un canal muy interesante que se llama Kaiser Report, para mí es uno de los mejores canales y fuentes de consulta que tengo, porque es una persona que sabe muchísimo de lo que realmente se mueven los hilos invisibles de la economía mundial, y son de los pocos canales donde se explica la información real y veraz de cómo funciona todo. Hay un documental muy interesante que lo vi en Netflix, no sé si aún está disponible, que se llama Inside Job, que muestra cómo se gestó, se organizó y se ejecutó la burbuja inmobiliaria en 2007 en Estados Unidos. Ahí uno empieza a entender cómo se mueven los hilos invisibles en la economía, y por eso información como esta nos va a ayudar a no ser presas fáciles de la corporatocracia que maneja prácticamente todo en este mundo. Los bancos manejan los gobiernos y los gobiernos hacen lo que los bancos quieren, porque ya no tenemos democracias, sino son corporatocracias, ya hay corporaciones que son más grandes que los mismos gobiernos y son ellos quienes definen y deciden quién es el presidente de estos gobiernos y les ponen las reglas y todo lo acomodan para su preferencia y su beneficio. Si queremos salir de ese status quo o de ese ciclo vicioso, círculo vicioso, pues tenemos que educarnos y tenemos que ser conscientes de en dónde vamos a poner nuestros recursos, cómo los invertimos, cómo los administramos y cómo garantizamos que en la media de lo posible no vayan a ser vulnerables, manipulables, lo que ya está pasando o le ha pasado a muchos países. Si ustedes ven el caso de Venezuela, el caso de Argentina, de Grecia, cuando un gobierno se quiebra, ellos lo primero que hacen es secuestrar el dinero de las cuentas de todos los ciudadanos. Eso es a lo que se llamó en Argentina el corralito. ¿De qué le sirve a usted tener 100 mil dólares en su cuenta bancaria? Si no los puede sacar, no los puede usar. Pero si empezamos a hacer una transición consciente al mundo cripto, vamos a poder tener nosotros el control de nuestras propias finanzas y de nuestra propia economía. Bueno, cerrando este paréntesis, aquí podemos ver todos los criptos o los assets que están bajo la blockchain de Ethereum, que son bastantes. Aquí también podemos ver un gran número de criptos que son muy buenos proyectos, otros que no lo son tanto. Por eso es importante ir filtrando. Aquí vemos que hay 216 assets que están dentro de la blockchain de Ethereum. Entonces podemos también sacar de aquí una muy buena cantidad de assets para invertir. Yo les decía que DAI es una de las stablecoins que más me gusta porque es totalmente transparente el respaldo que tiene la gobernanza y cómo se muestra a la comunidad el respaldo que tiene cada token de DAI. Y es lo mismo que está haciendo Terra. Yo veo que, por ejemplo, stablecoins como USDT tiene un oscuro pasado. No han podido sustentar ni justificar el market cap que tienen. Entonces, ese tipo de informaciones son las que realmente importan a la hora de utilizar una stablecoin y de meternos de lleno a hacer inversiones conscientes. Aquí vemos proyectos impresionantes. Entonces, estas categorías. Miren, Yield Farming también tiene unas excelentes criptos que son inversiones a mediano y largo plazo muy buenas. Este protocolo Synthetics, Yield Finance, Compound, Curb, Yuma, Balancer. Son excelentes proyectos. Entonces, ya que uno tiene una información clave para decir, oiga, quiero comprar de alguna de estas criptos por el potencial que tienen y el futuro que tienen y las voy a almacenar. Recuerden que uno de los caminos más directos, reales y realizables, sobre todo, para un inversor de a pie, un inversor que está empezando, es el staking. Si yo compro, almaceno y dejo que pase el tiempo, tenganlo por seguro que a todos les va a ir muy bien. Pero si yo cojo a comprar, a vender, a comprar, a vender, y no sé hacerlo en el tiempo, en el momento oportuno, en el timing, se llama eso dentro del argot del trading, pues seguro voy a perder. Porque si me dejo contagiar por el pánico y vendo en caída y compro cuando están en alza, pues no estoy haciendo absolutamente nada, estoy botando mi dinero. Entonces, precisamente por eso yo hago estos videos, para que la idea es que tengamos una información veraz, que nos ayude a saber qué es lo que estamos haciendo. Aquí vemos, por ejemplo, este Daily Gainers, que es bastante interesante. Aquí nos muestra todos los proyectos, assets, criptos, tokens, etcétera, etcétera, porque los mete en una categoría todos, que han tenido un importante repunte, una subida impresionante. Miren este, no sé, este nunca lo había visto. Aquí hay proyectos que, Axie Infinity es excelente, porque es un token usado para un portal de videojuegos o para la línea de videojuegos. Está teniendo un crecimiento muy, pero muy grande. Y entonces aquí uno puede encontrar información muy, pero muy clave y sobre todo de valor. Y podemos seguir mirándolos. Entonces, básicamente ya esto es algo que ustedes pueden hacer con solo el acceso. mesari.io Entran ahora en su cuenta y de esta manera, pues, ustedes pueden acceder a esta información, tenerla ahí a la mano. Miren, por ejemplo, esta categoría, todos los ganadores del 2021. Y aquí ustedes pueden ir viendo si su portafolio contiene alguna de estas criptos que ha tenido un excelente repunte en el año. Miren, por ejemplo, Telcoin. Esta moneda, yo la recomendé en algún video, ha tenido un 8.932% de crecimiento. Axie Infinity, también 10.269, lo que va corrido el 21, 2021. Solana, que es para mí mi favorita, y la acumulo. Y Polygon, también la estoy acumulando. Entonces, miren, esta información, cuánto valor nos da Veracity, es excelente, también. Terraluna, Dogecoin, excluyanla, realmente es una moneda en la que yo nunca invertiría. Harmony, ¿se dan cuenta? Entonces, esto nos permite cruzar la información, traslaparla y validar en dónde estamos. Entonces, aquí podemos ver y cruzar la información y validar si la cripto en la que estamos invirtiendo es un buen proyecto, tiene un buen desempeño a nivel año. ¿Sí? Entonces, pues básicamente ese es el objeto de este video. Ya para terminar, quiero contarles que, por ejemplo, si usted tiene su cuenta en Binance Exchange, puede ver el portafolio especializado dentro para Binance. Y eso lo encontramos aquí en el screener. Déjenme ver dónde fue. Aquí había un un menú que nos llevaba directo a Binance. Mira, aquí están los del portafolio de Coinbase. ¿Sí? Estos son como las criptos más usadas dentro de Coinbase y nos ayuda como a tener ya un filtro por categorías para este exchange específico, para Coinbase. Pero hay uno específico para Binance. Déjenme, ya lo busco. Binance Lab Portfolio se llama. Y aquí ya está, miren, Binance Labs Portfolio. Entonces, aquí ya están resumidas las criptos de mayor movimiento dentro de Binance. Y eso también nos ayuda muchísimo a saber con cuáles criptos podemos operar, tradear, almacenar, hacer staking, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esta plataforma tiene una información espectacular. Aquí también podemos ver todo lo que son las blockchain de tercera generación. ¿Sí? Que son pues ya el futuro hoy y como estas blockchain de tercera generación están resolviendo muchos problemas que por ejemplo la red de Ethereum está hasta ahora empezando a atacar y entonces estas criptos también son una excelente inversión porque sabemos que son blockchains que ya están evolucionadas que ya han aprendido de los errores de los primeros o de los pioneros y que están resolviendo necesidades están resolviendo problemas están mejorando las transacciones por segundo ¿Sí? El TPS o Transaction Per Second es muy importante en las blockchains y hay un triángulo que hace que una blockchain sea funcional básicamente son la seguridad del número de operaciones por segundo y la transparencia entonces esa tripartita esa relación tripartita hace que una blockchain tenga mayor potencial de usabilidad en una línea de tiempo entonces las blockchains de tercera generación que están aquí y en esta lista son 46 assets también nos ayudan a tener ya un filtro de saber en dónde poner nuestras inversiones ¿Sí? Bueno entonces espero que esta información sea de valor si quieren que profundicen en algún tema por favor déjenlo en la caja de comentarios la verdad en la operación que estoy haciendo día a día me deja muy poco tiempo para hacer videos pero de acuerdo a la solicitud que hagan ustedes como comunidad pues puedo programarme para hacer videos específicos de acuerdo a lo que ustedes quieran profundizar por favor compartan la información des en cuenta que en este canal no no tenemos la información que se manejan en otros de FOMO o de modas o invertir por impulso sino de educarnos de manejar la información para que podamos tomar decisiones conscientes y de iniciar un proceso de aprendizaje continuo que quede como fruto el manejo de nuestros portafolios de una manera racional de una manera inteligente y sobre todo con conociendo la información antes de ir a participar en procesos de estafas o de pérdidas por eso les solicito que compartan el enlace del canal en sus redes sociales con sus amigos con las personas que estén considerando ingresar en el mundo cripto ayudemos a evangelizar el conocimiento y a compartirlo entre más compartamos el conocimiento créanme que el universo nos va a permitir acceder a más información es una ley física de reciprocidad entonces los invito a que compartan el canal compartan el enlace compartan la información que usen los enlaces de referido del canal pues para apoyar el canal y de esta manera poder seguir generando contenido de valor y a todos ustedes muchas gracias por su atención los espero en una nueva entrega de criptonomía recuerden suscribirse al canal de telegram yo en el canal de telegram estoy posteando muy buena información para los que quieran estar actualizados permanentemente lo que es telegram y twitter pues es por donde más posteo información próximamente voy a estar iniciando el canal de twitch porque pues youtube realmente no está apoyando mucho este tipo de contenido no lo publicita no lo no lo referencia entonces el crecimiento es prácticamente a base de la comunidad no las herramientas no ayudan y entonces la idea es poder llegar a más personas pero con la plataforma de youtube veo que pues no no se está cumpliendo el objetivo por eso voy a migrar a twitch la invitación es a que se conecten a través de telegram que es donde se concentra para mí la forma más fácil de compartirles la información y que estén compartiendo en sus redes y con sus amigos el canal de telegram y este canal de youtube y estar pendientes de apenas pueda empezar con las sesiones vía twitch en vivo les estaré avisando a todos ustedes gracias por su atención un feliz día y éxitos en sus operaciones